El Japón ya no puede dejar de estar dentro de uno. Yo creo que es imposible no ser cosmopolita. No puede uno volver atrás. Vivimos en un mundo globalizado donde hay un imaginario que está compartido por muchas culturas y creo que es imposible sustraerse a eso. Todos los seres de la naturaleza están de una manera extraordinariamente combinados en la imagen característica del dragón. El dragón chino es algo que unifica también mis intereses muy evidentes que son las energías. Siempre tuve mucho interés por las energías, el viento, la lluvia, las fuerzas de la naturaleza, y eso lo han tratado muy bien tanto en China como en Japón. Y una manera en que concluyen el agua, los movimientos no sé qué, las nubes, todo eso, es en el dragón que aparece. Para pacificar o apaciguar esas fuerzas que te superan con mucho. Oriente tiene una sensibilidad especialísima para crear, como he dicho antes, no solo lenguajes que convienen a cada una de las especies o los seres que nos rodean, sino también cómo tratar a la madera, cómo tratar la piedra, cómo tratar el agua, es decir, cómo tratar los elementos que nos rodean. Hay muchos niveles en que me relaciono con lo oriental. A veces son niveles figurativos, otras veces a lo mejor son conceptuales, otras veces son de distribución, de convivencia de maneras formales contrastantes. Eso es muy japonés, por ejemplo. Yo pertenezco a una generación que está influida por el expresionismo abstracto americano. Ahí sí que hay una influencia también oriental, especialmente en la caligrafía, que tiene una repercusión, digamos, no solo en mí, sino en tapies o en otros artistas. Mira, mira, estos son dibujos de caligrafía. Estos son caligrafías, estos son preciosos. Claro, cuando empieza uno a hacer esto, ya llega un momento en que se agota. Si no, ya te repites, ya este se parece a este, pero no sales de ahí. Me doy cuenta que el expresionismo abstracto tiene que evolucionar. Evoluciona, en mi caso, en la separación de los estratos. Es decir, que hay una constitución laminar. Lo que habían hecho los minimalistas, el propio Greenberg, es como si se hubiera aplastado. Esto que estoy diciendo es exactamente lo contrario. Como si se hubiera esponjado. Este tiene dos por tres. O sea, dos por tres. Dos de alto por tres. Este cuadro es muy bello. A mí de los japoneses es el que más me gusta. Es muy bonito y además se ve muy bien tu asunto de los estratos. Exacto. Matisse se siente influido por la miniatura persa, también con una intensidad especialísima. Claro, Matisse es una persona que se vincula a la creación de ambientes. Es decir, su mundo es también arquitectónico, vamos a decir. Y es ornamental en el mejor sentido de la palabra. Yo doy muchísimo valor al ornamento y en el caso de Matisse recupera clarísimamente esos aspectos. Siempre está pensando en la vivencia global. Eso tiene una influencia también muy grande, no solo a mí como pintor, sino también como arquitecto. Redibujo la habitación. Es decir, que yo siempre tuve como un objetivo que tienen los grafiteros, porque si no, no me lo explico. Los grafiteros quieren incorporarse al mundo. Esa proyección del cuerpo donde no está el cuerpo, el dejar la huella, es humano. Y no solo humano, seguramente es animal. El arte es algo que sucede sin nuestro control. Y digo, el arte, él solo, como si fuera una entidad, un espíritu, un alma, algo, busca incorporarse en eso que tú estás haciendo que es físico. No pertenece al artista. Yo creo que hay que ser de verdad humilde porque no somos dueños de la obra de arte. La obra de arte sucede.